que tal banda el rapero cloncito quien ya rifo las tarjetas paypal quien está rifando un piano para hacer beats acaba de lanzar otra rifa de un iphone x o sea un iphone x o un iphone 10 esto se va a rifar hasta que llegue a los 15 mil suscriptores tiene apenas 6 mil así que si quieres participar en esta rifa primero que nada tienes que compartir este vídeo con tres de tus amigos tienes que suscribirte al canal de cloncito y cuando compartas este vídeo hazlo en modo público para que yo pueda verlo y así sacar el ganador que tal banda en esta ocasión les traigo un vídeo de la pelea que tuvo el cartel de santa en la triple a junto con el perro guayo que en paz descansa ese día el cartel de santa se presentó a la arena para presentar a los perros del mal todo iba bien hasta que terminaron enfrentándose al luchador llamado cibernético veamos el vídeo 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 ¡Viva! ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Crees que haya sido actuado? Sinceramente yo siento que sí, pues la pelea y lo que es la lucha libre es un show y es mero entretenimiento. Así que pues, déjame tu opinión respecto al tema. Aprovechando el tiempo, quiero recomendarles una canción de mis compas Códice del Cráneo. Les dejo la canción, si les gusta pasen a su canal y suscríbanse para que estén al tanto de su contenido. Los quiero invitar a que le den me gusta a mi página oficial de Facebook. La pueden encontrar como MusicRafHood, ya que allí estaré publicando todos mis videos. Y estaré también haciendo dinámicas para mandar saludos en mis videos y regalar cosas a mis suscriptores. Recuerda, si te ha gustado el video, dale me gusta, comenta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todos los videos. Saludos, banda. ¡Suscríbete al canal!